¡Vamos mis reyes! ¡Sabrosito! ¡Así! ¡Así! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Allí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto me voy a echar al agua, para poderlo pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsito y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsito y con limón ¡Merengue, merengue!